Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Hace algún tiempo atrás dijimos que el diputado Jaime Mulet, que lo habíamos definido en una ocasión como la persona que le llevaba los cafés prácticamente al senador Quintana cuando era presidente del Senado, era como la persona que instrumentalizaba para realizar algunas funciones. Y en esa oportunidad estaba habiendo una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y ahora, después de casi un año, Jaime Mulet, que era como el Mulet que le llevaba los cafés prácticamente al ex senador Saldívar, un tipo bastante instrumental, y junto a Esteban Velázquez reiteraron la solicitud a la mesa del Senado para que explique el procedimiento de un escenario que ellos quieren que se produzca en nuestro país, que es declarar al presidente de la República insano mentalmente para sacarlo del poder. En medio de esta crisis sanitaria, donde todos tienen que estar preocupándose en el fondo por remar en la misma dirección, por sacar al país del problema sanitario en el cual estamos metidos, no es así, Jaime Mulet, que es de un partido regionalista, no encuentra nada mejor que tratar de ver cómo puede declarar al presidente de la República insano mentalmente. Y a través de una carta dirigida a la presidenta del Senado, Yanna Proboste, de la democracia cristiana, que es una persona bastante dura, que incluso muchas personas han dicho que Yanna Proboste no debería estar en la democracia cristiana, sino que debería pertenecer directamente al Partido Comunista. Bueno, ese es otro tema. En fin, le enviaron una carta a la presidenta del Senado, Yanna Proboste, estos diputados de la ANCAR de la Federación Regionalista Verde, Social, F-R-E-B-S, son partidos que se inventan, no es así, para llegar al poder, para tener un cupo como diputado, etc. Bueno, ellos reiteraron la solicitud para que la mesa de la Cámara Alta detalle cómo el máximo órgano legislativo debería aplicar el mecanismo para inhabilitar al presidente de la República por impedimento físico o mental. Un escenario inédito en la historia de Chile. Eso es lo que quiere Jaime Mulet y que lo viene persiguiendo hace mucho tiempo. Al parecer, esta mañana, no sé, se levantó Jaime Quintana y le pegó un llamado y le dijo, oye, Jaime Mulet, acuérdate de lo que habíamos hablado, que tú tenías que crear las condiciones para realizar un escenario donde se declare incompetente mentalmente al presidente Sebastián Pillera. Entonces, parece que Jaime Mulet nuevamente recibió esta orden de seguir insistiendo en este tema. Jaime Mulet, que es el firmante de la carta esta, junto a Esteban Velázquez, otro ayudante que se buscó, no es así, recordó que en marzo del año pasado ya solicitaron a la corporación, entonces presidida por el PPE, Jaime Quintana, que, como le digo, es la persona a la cual Jaime Mulet le llevaba a los cafés, un documento explicativo para conocer cómo declarar la inhabilidad del presidente Sebastián Piñera en base a lo que denominan como un comportamiento errático del mandatario durante la crisis social que estalló, crisis social, bueno, ataque subversivo directamente, señor Jaime Mulet, que estalló el 18 de octubre del 2019. Ahora, el único comportamiento errático que yo noto y que le diría que cometió el presidente de la República, Sebastián Piñera, fue no poner a las fuerzas militares en la calle con una orden amplia de recuperar el orden. Eso es lo más grave que yo veo. Los parlamentarios fundamentan su requerimiento en la constitución política de la República de Chile. Ahora, ¿se acuerdan de la constitución política de la República de Chile, Jaime Mulet? Y dice que se están basando en esta constitución política de 1980, que en su artículo 53, numeral 7, indica que el Senado tiene la atribución de declarar la inhabilidad del presidente de la República o del presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que quiere aplicar en este caso Jaime Mulet. Ahora, si van a empezar a declarar o pedir la inhabilidad de algunos funcionarios públicos, en este caso el presidente Sebastián Piñera, bueno, ¿quién va a quedar en el Congreso? Me pregunto yo. ¿Va a quedar Gabriel Boric? Lo más probable es que no. ¿Va a quedar Pamela Giles? ¿La banderada y una de las principales cartas presidenciales de los sectores alternativos ligados a la extrema izquierda? Tampoco. No creo que sea sana. ¿Va a quedar Florcita Motúa? ¿Va a quedar Gonzalo Inter? ¿Quién va a quedar en ese Congreso, por ejemplo, si se empieza a aplicar una especie de chequeo mental de las personas que allí trabajan? Incluso si se aplica un examen o un test para ver cuántas personas de las que están en el Congreso consumen droga. ¿Cuántas personas de esas quedarían habilitadas para seguir con su labor parlamentaria? Yo creo que muy poco. Entonces, Jaime Moulet dice que hace más de un año le consultamos al Senado. Bueno, hace más de un año el presidente era su amigo, su jefecito, el senador Quintana. Le preguntamos cuál es el procedimiento, de qué manera se materializa una situación de esa naturaleza, que es muy importante saberlo por la implicancia y la trascendencia que tiene. Queremos que nos diga cuál es el procedimiento de forma y fondo en que el Senado se pronuncia si es que el presidente de la República o si el Senado declara su habilidad física o moral para ejercer su cargo. Lo explicó el bueno para llevar cafecitos Jaime Moulet. Pero yo me pregunto si su jefecito, el senador Quintana, no pudo hacer nada cuando era presidente del Senado, ¿por qué lo va a poder hacer ya en la provoste? Pero, en fin, esta mañana Jaime Moulet amaneció con la idea de ser alguien importante. De aparecer en los medios, de ser noticia e insiste con este tema de declarar incompetente al presidente de la República, siendo que ahora todos los esfuerzos de los políticos serios de este país tienen que ir, primero, por la reactivación económica del país y también por combatir de alguna forma la crisis sanitaria, es decir, por tratar de apoyar, de generar ideas que vayan en directa dirección de salir adelante, de sacar adelante a nuestro país en esta crisis sanitaria, en medio de esta segunda ola que nos está afectando de una forma tan cruel. Pero no. El senador Jaime Moulet, que recibe millones y millones de pesos todos los meses, está preocupado de entretenerse y ver cómo se puede declarar la incompetencia mental del presidente Piñera, para eso el país le está pagando, de decir él, no sé si, para eso me pagan. Antes de seguir con el programa, les quiero recordar que si necesitan arrendar o vender una propiedad, llamen, escríbanle, comuníquense, pónganse en contacto directamente con Jalle Propiedades, que es la mejor empresa de corretaje que hay acá, rápida y efectiva. Ahora, si volvemos al tema que está tratando de sacar como a flote o de levantar el diputado Jaime Moulet, de ver si el presidente de la República está insano, bueno, podría aprovechar también de ver a los que suenan como candidatos a presidente de la República, por ejemplo, ver qué pasa con el show permanente que está haciendo Pamela Giles, insultando incluso a sus compañeros de trabajo. Y resulta que ahora los candidatos de la oposición critican los groseros dichos de Pamela Giles, perdón, la ex farandulera, a Diego Schalper. La figura de Pamela Giles sigue generando controversia en el mundo político, especialmente luego de sus últimas confrontaciones, como fue la de tratar de segundón al subsecretario general de la presidencia, Máximo Pávez, y que acá en este canal hay un programa donde desarrollamos ese tema. Y de diputado candado chino a Diego Schalper. Es decir, ese es el lenguaje que tiene esta persona y qué le podemos decir si es una persona que viene del mundo de la farándula. No le podemos pedir más a Pamela Giles. Lo que sí le podríamos pedir al diputado Jaime Moulet que amplíe esta especie de idea que tiene de ver si el presidente de la República está sano mentalmente, para que también aproveche a ver a Pamela Giles, por ejemplo. Giles, que figura en los primeros lugares, supuestamente, de acuerdo a las encuestas presidenciales con alrededor de un 10% de las preferencias, fue duramente criticada la jornada del martes por candidatos presidenciales de la oposición tras sus groseros dichos al diputado Schalper. Uno de los que criticó a Giles fue el candidato presidencial de algunos partidos del Frente Amplio. Gabriel Boric. Resulta que Gabriel Boric ahora se está transformando en un ser tranquilo, en un ser conciliador, en un ser que cree que de la noche a la mañana puede pasar de ser un anarquista a ser considerado casi un estadista. Es decir, entre un anarquista y un estadista hay mucho, hay mucho, hay mucha, mucha distancia, señor Boric. Y usted ahora que está haciendo este show de ser así como una persona serena, conciliadora, para ver si puede escalar un poco en las preferencias electorales para convertirse presidente de la República, yo lo veo difícil, porque sí hay mala memoria en este país, pero no creo que haya tan mala memoria para empezar a catalogarlo usted como un estadista, en lugar de lo que verdaderamente es un revoltoso. Recordemos que usted, y lo vuelvo a recordar, para el 18 de octubre del año 2019, cuando los militares salieron a la calle a tratar de imponer el orden, usted andaba ahí, enardeciendo a las masas, enfrentándose cara a cara a los militares, sabiendo obviamente que los militares no le podían tocar ni siquiera una orejita, porque de lo contrario, lógicamente, usted no se atrevería a enfrentarse, por ejemplo, a un comando del ejército, bajo ningún punto de vista, no es así. Entonces ahora resulta que el diputado Boric se las quiere dar de un hombre sensato, cuerdo, equilibrado, pero no creo que ese cuento la gente se lo crea mucho. Pero en fin, volviendo al tema, también incluso Gabriel Boric Boric está criticando a Pamela Giles por esta actitud grosera, vulgar, atrevida, confrontacional que tiene en forma permanente de denostar a todas las demás personas, incluso a sus compañeros de trabajo. Lo mínimo, dice Gabriel Boric, exigible, porque ahora Gabriel Boric se ha transformado en una persona sensata, comillas, lo estoy diciendo irónicamente, por interés solamente. Entonces Boric dice que lo mínimo exigible para todo quien aspira a ser presidente de la república es respetar al resto, a tus aliados, pero también a tus adversarios, dice, y sobre todo al pueblo a quien te diriges. Si ese mínimo no se cumple, no tiene sentido conversar, al menos para mí, dijo. No sé de dónde sacó esta especie de llamamiento, este llamado que hizo Gabriel Boric, pero bueno, en el fondo hay algo verdadero que hay que respetar a la gente, pero es difícil respetar a Pamela Giles, no es así, siendo que ella no respeta a nadie. Y es difícil también respetarlo a usted, señor Gabriel Boric, y creerle lo que está diciendo, siendo que usted siempre ha sido una persona que busca el aprovechamiento, que busca agitar las aguas, que busca enfrentarse al gobierno, que busca en forma constante, podríamos decir, beneficiar la anarquía en este país. Y eso queda demostrado con esa actitud que tuvo usted en la plaza del general Baqueano cuando se enfrentó directamente a los militares que solamente estaban tratando de imponer el orden y darle tranquilidad a esos mismos ciudadanos que usted dice que hay que respetar. ¿Y cómo se les respetó a esos ciudadanos? Destruyéndole, se les destruyeron sus lugares de trabajo, sus empresas, se saquearon la ciudad, los supermercados, se botaron los semáforos. ¿Y dónde estaba ese Boris que ahora está apareciendo? En ninguna parte. Los verdaderos líderes aparecen en los momentos importantes. Y en ese momento, cuando se estaba destruyendo el país, usted podría haber levantado esta voz que quiere demostrar ahora la desensatez. Ahora ya no importa. Ahora ya no sirve. Ahora el país retrocedió enormemente en el progreso que llevaba para convertirse en un país desarrollado. Ahora ya volvimos al pasado. Ahora su voz no importa. JK Juan Carlos Gómez Escobar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!